Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre Ubisoft. Si lo he escrito en Aprieto no pasa nada, estoy en el FIFA con mi cuñado y está un poco tenso. Sabéis que con Assassin's Creed Unity hubo un problema ayer, una polémica, porque Ubisoft dijo que funcionaría este juego a 900p y a 30fps, tanto en Playstation 4 y en Xbox One, para mantener la paridad en consolas, es decir, para que no se perjudicara a una ni a otra, o sea, que las dos tuvieran la misma resolución. Pero hubo ahí una polémica enorme que saltó en Twitter, en todas las redes sociales y todo. Y dicen que ha habido un malentendido. Vincent Pong Bryant, que es el productor del juego, dicen que se ha malinterpretado. Para ser los más directos posible, decir que no hemos reducido las especificaciones de Assassin's Creed Unity en ninguna versión para favorecer a la otra, según ha explicado un representante de Ubisoft, dejando claro que ninguna versión se ha visto perjudicada para que no destaque sobre la otra. Assassin's Creed Unity ha sido creado desde cero para la nueva generación de consolas. Durante los últimos cuatro años hemos estado creando Assassin's Creed Unity para conseguir el tremendo nivel de calidad que hemos logrado en Xbox One, Playstation 4 y PC. Es un proceso de alcanzar nuestras metas, no de reducirlas. Y estamos muy orgullosos de decir que hemos conseguido nuestros objetivos en todas las versiones. No tendría sentido que decidiéramos reducir las ambiciones de ninguna de las versiones. Entonces, todas se han beneficiado de la completa dedicación que hemos puesto en optimizarlas para llegar al nivel de calidad que tenemos hoy en Assassin's Creed Unity. Eso ha sido el parrafazo que han soltado como para callar ciertas bocas de ¿Es que beneficias a una? ¿Es que beneficias a otra? No, pues ya sabéis que ha salido ya la palestra Ubisoft con cierta preocupación o con cierto enfado. Ya sabéis lo que ha pasado. Que no ha beneficiado a ninguna ni a otra consola. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao. Chao.